...de ser y sigue naciendo. Buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos con Fernando, te saludamos desde Buenos Aires. Hola Daniel. Un gusto, un gusto. Un gusto que me llamen también para charlar. Claro, bueno, contanos vos qué nos querés contar. Yo hice una pequeña, brevísima introducción de qué pasa en Cañuelas, esta localidad de 50.000 habitantes a 67 kilómetros de Buenos Aires, que tiene, digamos, como la actividad fundamental económica es el agronegocio. Así que nos gustaría, con tu experiencia en la realización de audiovisuales y como director del Canal 5, nos contarás un poco cuál es tu visión del estado de las cosas. Mirá, acá el tema del agronegocio es una cosa que está, como te diría, menor que en otras localidades, ¿no? Por ejemplo, el centro norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, Santa Fe, lugares que están sumamente recontra explotados con los cultivos, digamos, los OMG, ¿no? El agronegocio dedicado a ese tipo de cultivo. Acá dentro de todo en Cañuelas, si bien como en casi toda prácticamente la provincia de Buenos Aires hay cultivo de soja, por ejemplo, de maíz transgénico y ese tipo de plantas, ¿no? Bueno, está como más limitado y te diría que por ahí se concentra más en un tema del ganado y el pollo también. Y hay una ordenanza que hemos, un poco con la lucha acá de todos los vecinos, logrado instaurar y gracias también a que el intendente en su momento tuvo como acceso hacia nosotros, o nos accedió en algún punto a instalar esta ordenanza que fue pionera, porque en Cañuelas y en la República Argentina, ¿no? Impide la fumigación a 2.000 metros de los cascos urbanos, digamos, ¿no? Un gran logro porque hemos leído hace poco en los diarios que está en estudio la posibilidad de una ordenanza que va a permitir fumigar a 10 metros, es decir, en la vereda de enfrente, ¿no? Prácticamente de línea municipal. Sí, sería un retroceso tremendo porque incluso hay ordenanzas que tienen en distintas localidades 500 metros, 700 metros, 1.000 metros, entonces sería un retroceso tremendo que suceda esto. No sé cómo va a seguir, pero no veo tampoco que haya mucha gente que se movilice por este tema, ¿no? Y lamentablemente uno está lidiando con el poder de, bueno, de los grandes multinacionales que manejan sumas infernales de plata contra las que, bueno, hay que en algún punto luchar, ¿no? Claro. Bueno, digamos, lo único que puede parar esto es la gente, es como el tarifazo, digamos, ¿no? Sí, sí. Si la gente sale a manifestarse, si la gente sale a pedir que no aumente, bueno, siempre va a haber un juez que se va a animar a acompañar a la población, ¿no? Que fue como sucedió con el tarifazo. Sí, sí. Digamos, a partir de que la gente, por lo menos mi opinión, ¿no? A partir de que la gente se manifestó en la calle, una jueza, que fue la de San Martín, se animó a decir, bueno, paremos esto. Claro. Es un poco un tema de formar conciencia y de comunicar, ¿no? Por eso las empresas, estas multinacionales que vos decís, invierten tanto dinero en hacer una buena imagen de sí mismas, ¿no? Por supuesto. Todas tienen un marketing que está apuntado a qué limpios que somos, qué buenos que somos y todo lo que entregamos a la sociedad, ¿no? Sí. Es, básicamente, pasa por ahí el marketing. Sí, también quería comentar a nuestros amigos oyentes que están disponibles vía YouTube y vía otras vías, una serie de 39 documentales que realizaste, ¿no? Con respecto a toda esta temática. Claro. Que es una temática que veo que está... Junto con Diana Izeruk realizamos 39 capítulos a través de la cooperativa Trama Audiovisual. Ajá. Realizamos estos 39 programas con apoyo del ex-Afca, ¿no? Esto fue el año pasado. Que son 39 programas de entrevistas a personalidades que aportan a esta cuestión de cómo alimentarse, a un poco desaznarnos de qué hay de nuevo sobre la lucha contra estos pesticidas. En fin, son muy amplios, ¿no? Hay, por ejemplo, te comento ahí, entrevista a un abogado cordobés, el cual, por ejemplo, hizo un estudio en un pueblo que se llama Montemaíz, en Córdoba, y hizo ese estudio porque había un 30% más de casos de cáncer que en el resto de la provincia. Y llegó a conclusiones terribles, ¿no? Que, bueno, obviamente está relacionado con los agroquímicos o agrotóxicos, y tiene que ver justamente porque la gente guarda los agrotóxicos en el pueblo. Claro. Entonces resulta que hay un nivel 30, 40 veces mayor en las calles del pueblo de agrotóxicos que en el campo. Claro, claro, claro. Bueno, ese es, qué sé yo, uno de las personalidades que hemos entrevistado. Y después hay gente que se dedica al estudio de las semillas, gente que se dedica a la parte de alimentación. En fin, es muy variable, porque imagínate, son 39 programas, ¿no? Claro. Que están disponibles, contanos, Daniel. Sí, están, no todos, porque los vamos subiendo a medida que vamos teniendo tiempo, pero digamos, creo que hay cerca de 20 programas. Están en el canal de YouTube, que es 5 comunitarios, 5 con palabra, la palabra 5, comunitario, todo junto, 5 comunitarios en YouTube. Es un canal donde hay subido estos programas, más, no sé, 2.000, 3.000 videos que vamos a veces realizando en el canal y que algunos tienen que ver con este tema y otros son propios de la programación del canal, ¿no? Claro. Sí, porque vemos que estos temas, este tema está entrelazado. No podemos hablar de soberanía alimentaria sin hablar del tema de las semillas, de los agrotóxicos, de la forma de producción del feedlock, de la contaminación de las aguas, de cómo se va reconfigurando el mapa en cuanto a que la frontera, digamos, de la cría de ganado se va modificando porque va ganando espacio la soja, ¿no? Sí, bueno, el feedlock nace también a partir, primero por una cuestión económica, ¿no? O sea, mejor económicamente hablando, no tiene que ver con la salud. No, no. Mejor producir con toda la vaca junta, 10.000, 20.000 vacas en 5 hectáreas. Claro. La vaca no se mueve, entonces al no caminar sube rápido de peso, pero también aumenta la grasa entre la carne, digamos. Claro, sí, y eso se ve en el supermercado, ¿no es cierto? ¿Eh? Eso se ve en el supermercado. Sí, sí, en cualquier supermercado, todo es carne de feedlock, no existe más la carne. Claro. Es decir, existen algunos lugares privilegiados, digamos, donde incluso es de exportación, ¿no? Claro. La carne que a veces no es de feedlock. Y lo peor de todo es que es más tierna la carne de feedlock. Claro, pero tiene más grasa. Porque al no caminar, sus músculos no se mueven, por lo tanto la carne es más tierna. Entonces la gente prefiere, dice, quiero la carne tierna. Claro. Bueno, y con grasa entre medio de la carne que no la podés sacar, bueno, toda esa cuestión tiene que ver con el feedlock. Claro. Entonces se achica todo ese espacio también en base a que avanza la soja, ¿no? Porque la soja avanza también sobre las selvas, sobre el monte, sobre todos lados. Claro, y yo pienso, conversando con vos, ¿no? Que en el otro extremo del segmento están los laboratorios que venden medicamentos para el colesterol, ¿no es cierto? Entonces es como que desde todas partes cierra. Acá, Fernando, te quiere hacer una pregunta, Daniel. Bueno, no, quería agregar que no solo los laboratorios que venden para el humano los medicamentos contra el colesterol, sino que también los laboratorios veterinarios hacen terribles negocios y oportunas, porque al estar hacinadas 20.000 vacas en una cantidad de espacio tan corta, tan pequeña, también proliferan las bacterias de la misma bosta que pisotean todo el tiempo, y ahí también hay un tema de agrotóxicos mezclado con los laboratorios que generan, bueno, todo lo que es antibacteriano para poder mantener a las vacas en un estado de salud medianamente apropiado. Y después hay que darle tranquilizante porque la vaca mucho no se banca ahí, ¿viste? Entonces hay que aplicarle una pichicata también para tranquilizarla y que no se esté tan estresada, ¿no? Entonces, bueno, está... es todo, como vos decís, es un combo, ¿no? Y todo eso lo ingerimos. Todo eso, sí, totalmente. Claro, y fíjate, Daniel... Una parte se va a través de los excrementos, pero todo eso está... Y la contaminación del agua, claro. No, es terrible. Y la contaminación que genera eso en las napas de agua, en todo ese sector, esos... hay lugares donde esos filotes están cerca de los pueblos. En Bransen, por ejemplo, nosotros visitamos con los documentales que hicimos antes, en el año 2012, recorrimos Bransen, y allí en Bransen, por ejemplo, hay un filote muy grande que está cerca del pueblo. Entonces, todo el agua que baja, justo baja el pueblo, y la gente extrae el agua potable, por así decir, para tomar lo que sea, con ese contaminante, digamos, ¿no? Bueno, nadie lo ha analizado y todo, pero se te cae maduro, que si vos tenés un techo a dos aguas, el agua que te cae es porque vino desde arriba al techo, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y, disculpa, en esto de que vos hablabas de animar a la gente, concientizarla para poder reclamar y enterarse, informarse de todo esto, porque es algo que no vemos habitualmente en los medios comerciales o tradicionales, ¿cuál es la incidencia y cuál debería ser para vos la incidencia de los canales comunitarios desde tu experiencia como director de uno de ellos? Mirá, lo primero que te voy a decir es que los materiales que nosotros realizamos están absolutamente disponibles gratuitamente para ser pasados por cualquier medio, cualquier sistema. O sea, es material libre, nosotros lo consideramos libre, lo consideramos como un aporte para ver si se puede parar de algún modo tanta cantidad de daño, digamos, ¿no? Y que, bueno, la gente se informe, o sea que cualquier canal que esté escuchando en este momento y que le interese el material, el material es absolutamente de libre disposición. ¿Qué más se puede hacer desde el lado de los canales? Y yo, no sé, no veo... También la realidad de los canales es muy distinta, ¿viste? Una cosa es el canal en cañuelas y otra cosa es un canal, no sé, en la matanza. Son realidades completamente distintas. Es cierto que la persona que vive en la matanza se va a comer la misma vaca que tiene los mismos problemas o se va a comer las golosinas que todas las golosinas tienen soja, ¿no? Sí. O sea, se están contaminando igual a pesar de que viven en la matanza. Los que vivimos más afuera, que estamos en zona campestre, digamos, tenemos el problema que nos fumigan y ese es un problema grave, digamos, ¿no? Pero la realidad es que el canal de la matanza, por decir algo, no sé si existe, creo que hay un canal en la matanza, informa, puede llegar a informar a mucha más cantidad de gente que nuestro canal acá en cañuelas. Claro. Entonces, sería importante que todos los canales pudieran pasar un material que esté vinculado con esto, del cual hay mucho desconocimiento de qué sucede con este tema, ¿eh? Claro, Daniel, escuchándote y viendo algunos de los documentales, ¿no? Yo pensaba, bueno, y te quería preguntar si vos ves que podría existir una relación, digamos, dialéctica entre la situación, esta económica social, los medios de comunicación como el tuyo y la respuesta de la comunidad, porque yo veo que, por ejemplo, en los documentales participan muchos jóvenes y ¿cuál es la llegada? ¿Qué ves vos si los sentís involucrados, participando, puede ser una semilla que germine a nivel de conciencia social o vos pensás que es débil? Yo, no sé, tengo esperanza. Me gustó mucho ver lo que vi y veo que los chicos también son propaladores de nuevas ideas, ¿no? Por supuesto, desde la escuela, la comunidad, el hogar, los clubes. ¿Vos pensás que esto es posible? Sí, pienso que es posible, si no, no hubiéramos hecho todo lo que hicimos, digamos, ¿no? Creo que sí que es posible. Ahora que es duro, es durísimo, ¿no? Porque, a ver, vos entrás a un colegio y acá, suponete, ¿no? En Cañuelas, entrás a un colegio y decís, bueno, a ver, chicos, ¿qué les parece a ustedes que es lo más contaminante que puede haber acá en Cañuelas? Y, por ejemplo, te dicen las pilas. Y está bien, las pilas son contaminantes, pero si vos vivís al lado de un campo que te están fumigando 10 veces por año, te vas a morir de cáncer, no te vas a morir por la pila. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué sale el tema de la pila? Bueno, porque todo el mundo está con la pila, ¿viste? ¿Qué hacemos con la pila? ¿Dónde la ponemos? Sí, sí. La ponemos aquí, la ponemos allá. Sí, porque incluso los fabricantes de pila... Se tiene que hacer cargo a la empresa, sí, se tiene que hacer cargo a la empresa. ¿Alguien hizo algo para que la empresa se haga cargo? Nadie se hizo cargo. Bueno, y así, ¿viste? Hay cosas que son como poco menos, no poco, menos trascendentes que otras y sin embargo, ¿por qué no se habla de este tema? ¿Por qué no se habla de que, por ejemplo, en Europa hace un montón de tiempo que está prohibida una vacuna, que no me acuerdo acá cómo se llama, para que la leche, la vaca dé un 10% más de leche y acá se sigue aplicando y se sabe que es cancerígena? Claro. ¿Por qué? Y porque sabés, bueno, vos lo sabrás también como nosotros y como nuestros oyentes, en definitiva se reduce siempre, por un lado, bueno, a un tema de educación, pero fundamentalmente a una cuestión política, ¿no? Si ahora hay una voluntad política que no existe o que existe para que esto ocurra, ¿no? Fíjate que no es tema... Los cabilderos son mucho más importantes que toda la población que no se ocupa, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, digamos, básicamente es qué cantidad de plata tengo para influir o incluso poner senadores, diputados o comprarlos para que me hagan el laburito que yo no podría hacer si no estoy en la parte política, digamos. Claro, nos enteramos en esta semana, digamos, la donación, entre comillas, que hizo Coca-Cola a la fundación de... Cormillot. De Cormillot. Claro, bueno. Bueno, que él es una Dalit de... ¿Entendés? Hay que poner una semillita en cada lado. Claro, sí. ¿Es así? Sí, sí. O McDonald's, ¿viste? Que de repente tiene su casa de Ronald McDonald's. Sí, sí. Donde le da ayuda a los chicos que se vienen del interior por el problema justamente que produce la hamburguesa cruda, que no me acuerdo cómo se llama, es una enfermedad que viene de comer la carne cruda. Sí, sí, sí. También, ¿viste? Para todo tienen una semillita que no es nada, ¿viste? Porque esa semillita no va a crecer, no va a prosperar ni nada. Es una semilla híbrida. Claro. Bueno, pero me parece que desde estas voces, estas pequeñas voces, estamos contribuyendo a generar, al menos, a generar conocimiento, ¿no? El que no sabe es como el que no ve, ¿no? Y la ignorancia mata más que la peste. Así que me parece que hacemos un pequeño aporte, probablemente el tuyo sea mucho más grande, ¿no? Porque tenés varias vías, pero justamente para tomar conciencia. Porque esto es, claro, no es titular de ningún diario, ni hegemónico, ni no hegemónico, pero es lo que tenemos servido en nuestra mesa todos los días, ¿no? Es decir, de esto nos alimentamos. Así como nos alimentamos... Este es el gran tema de los próximos años. Claro. O sea, no va a haber otro tema más que esto, porque esto vos pensás que también, incluso, no se sabe en qué deriva. Esto hasta incluso, uno puede decir, bueno, lo hacen para ganar plata, toda historia, pero si pensamos, ¿viste?, de otra manera y decimos, esto va a quedar en nuestros genes. Claro. Toda esta porquería que estamos comiendo va a quedar en estos genes y en qué nos vamos a transformar, digamos, ¿no?, con los años. Claro, sí, sí. Porque, viste, los genes se van modificando de acuerdo a lo que vamos recibiendo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿es un experimento o es solo por plata? Y, bueno, queda, digamos, interesante. Nos gusta con Fernando cuando quedan preguntas abiertas. Todos podemos atisbar una respuesta, la vamos a dejar en el aire para que surja en la mente de nuestros queridos oyentes, nuestros amigos, pero me parece que nada es ingenuo, por supuesto. Y cuando se produzcan esas mutaciones, probablemente laboratorios multinacionales van a estar pensando, bueno, en el paso siguiente. Sabemos que se trabaja no para hoy, ni para mañana, ni para el año que viene, sino para dentro de 20 años, ¿no? La estrategia del capitalismo concentrado es esa. Sí, pero también, ahí me parece otro tema que tiene que ver con, digamos, si yo desguazo, vamos a otro nivel, ¿no? Si yo desguazo al Estado, me voy a encontrar con que en cualquier momento, desde afuera, ¿no? Como país externo, extranjero, si yo desguazo a un Estado, ese país es fácil de invadir, de negociar, porque es un Estado débil. Claro. ¿Cierto? Si yo tengo un país enfermo, ¿no?, con muchos problemas genéticos, por decir algo, también es un país fácil de venderle, como decís vos, pero también de someterlo. Claro, sí, sí. Sí, nada de esto es ingenuo y siempre está la política, que hay tanta gente que no quiere escuchar hablar de política, pero política es lo que nos pasa todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y soñamos, ¿no? Es decir, la política es lo público, es lo colectivo, es lo social, es mi relación con el otro. Entonces, me parece que es un interesante aporte el que se puede hacer. De concientización, ¿no? Y, bueno, nosotros venimos tratando este tema con este sesgo, un poquito como el que vos abordas desde el principio del ciclo. Es decir, ver la cosa que está más allá del titular y de la premura de la placa roja de crónica o de la alerta de 5N, ¿no?, de C5N. De las agendas de medios. De las agendas de medios. Y me parece que, bueno, que una labor como la tuya, que aparte, bueno, lo digo humildemente, yo no soy un especialista, pero me parece que tienen una calidad excelente estos audiovisuales. Bueno, muchas gracias. Realmente fue una experiencia realmente para compartir. Bueno, nosotros con Fernando hemos subido algún link como para que nuestros seguidores, este, bueno, se enganchen, este, y que vayan a, y vayan a buscar. Bueno, distribúyanlo, es absolutamente gratis y es una especie, digamos, de militancia, si uno quiere, para con nosotros mismos, ¿no?, para con el país. Sí, y además esto que vos decís me resulta muy interesante porque las militancias políticas se han ido, lógicamente, se han ido transformando y los jóvenes actualmente quizás están muy sensibilizados o pueden llegar a sensibilizarse mucho por este tipo de problemas, que es más allá del tema trillado de la ecología, ¿no?, y de salven a Willy, las ballenas y todo eso que es muy importante. Acá hay una ecología del medio ambiente y una ecología de la vida, ¿no es cierto?, que me parece muy interesante y positivo estimular en los jóvenes. Sí, no solo eso, y perdonate, voy a hacer una salvedad, que es que no es gratis esto que vamos a ver, sino que cuando lo veamos pensemos que hay un Estado que puso un dinero para hacer esto y que hubo un esfuerzo de gente como vos y hubo gente que hizo guiones y hubo gente que se trasladó con las cámaras y hay todo un trabajo importante y que no es gratis. Quizás no cuente con el apoyo de fortunas, que lo banquen atrás, pero existe todo un esfuerzo que alguien puso ese dinero que vale todo eso. Sí, contradictorio también, ¿no?, porque, por ejemplo, el Estado puso, para la primera serie que hicimos nosotros, Cuidemos Nuestra Casa, usó un montón de plata para que se pueda realizar, pero por otro lado, nunca lo pasaron por el canal Encuentro. ¡Mirá vos! Pasaban muchos documentales, ¿viste?, sobre, no sé, el tipo que fabrica la sortija o el que hace el asado, ¿viste?, pero esto no lo pasaron nunca. Y faltó la cadena de la pantalla ahí en todo esto, ¿no? Claro, y estos últimos que hicimos ahora, una aguja en un sojal, los están pasando en 360 TV, por ejemplo. Claro, sí, sí. ¿Por qué no nos decís, Daniel, cómo se puede ver 360 TV en las distintas medios? Bueno, el Estado hace ya varios años instaló, creo que hay como 80 torres en todo el país. Son torres de televisión digital terrestre y tienen una cantidad de canales, creo que son 15, 16 canales, que es absolutamente gratuito. Esos... La conocida TDA. Claro, televisión digital abierta. Y ese sistema lo maneja el Estado y tiene una cantidad de canales dentro de los cuales está 360 TV. Y 360 TV es un canal que reproduce en estos momentos nuestra serie Un Aguja en un Sojal los sábados a las 9 de la mañana. Así que quien quiera ver la serie en HD por televisión, lo puede hacer ahí en 360 TV. Bueno, muy bien, Daniel. Te agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos dedicaste. No, gracias a ustedes por difundir este tema que me parece es como básico para los próximos años. Bueno, y a lo mejor en otro momento volvemos a contar con tu colaboración. Cómo no. Y un abrazo grande y muchas gracias por el esfuerzo que hacen todos los días en el Canal 5 Comunitario de Cañuelas. Bueno, muchísimas gracias. Es muy amable. Bueno, hasta pronto y gracias de nuevo. Gracias.